¿Qué es lo que haces? ¿Ya se lo haces? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ¿qué género quieres bailar? Si quieras Dilo, pero a ver si quieras ¿Está Julio? Si hay... Ay no, porque no podemos poner entonces música cualquiera ¿Me puedes poner reggaetón? ¿Y quieres escuchar reggaetón? Miren, vamos a escuchar reggaetón para animarnos Yo creo que... Es que vengo de comer, vengo de un día súper largo Inclusive estaba considerando Hola Yo en recepciones Este... Inclusive estaba considerando tomarme un pre-workout Pero yo sé que puedo sin pre-workout Nada más que me tienen que poner reggaetón ¿Ok? Quebradita, te la rifaste Ay, es que como está el coach Julio acá Pues no podemos como alterar mucho el orden del gimnasio Pues a nadie le va a gustar que pongamos quebradita en el gimnasio Si no, al ratito yo les bailo Con bolillo ¿No? Antes de... A ver... Oye, pero esa es tuya ¿De qué? No... ¡Este es mío! ¿Sí o no? Gracias Por favor Nicolás Acuércés Acuércés A ver... ¿No? No... Ni... Gracias por ver el video. A ver si adivinan de qué se trata. Ay, qué paro se siente. Ok, ya me está haciendo defecto el reggaetón. Gracias, claro que sí, Vicky, voy a salir siempre por ti. Gracias, muchas gracias. Mañana empiezan las notaciones. Saludos a Carlos. Vamos, Tim Cobras, ¿cuántas parejas van a sentencia? Me parece que van tres o cuatro, no sé. Pero yo creo que sí nos vamos a ir a sentencia porque... Porque están las puntuaciones muy parejas. Buenas noches. ¿Hoy es qué horas tiene? A las once. Hagan algo por su salud. Salgan del sillón de la cama y vámonos a sudar un ratito. Les mando un beso. Valió madre, ¿sí? Valió madre. Vámonos. Déjame paro. Oye. Vaya que valió madre. ¿Tú antes hacías ejercicio? Oye, pero ya puedo con todo. ¿Qué? ¿Aquí es una picada? No. 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 ¿Por qué cuando estás en la g... Bueno, besos y abrazos. ¡Gracias!